ok este buenos días a todos miren antes de empezar me gustaría cristian nos ganó a todos en la guerra de robots y este y como no quiero que eso pase que siga pasando este vamos a jugar pero no con la guerra de robots sino con algo que se llama core wars core wars es un es un este juego de programación en donde en donde dos o más programas corren en una computadora simulada donde su meta es terminar con otro programa y sobrevivir tanto como es posible este la creo que ya lo había platicado un poco la idea es que alguien escribió para una computadora un programa que lo que hacía era llenar de copias la memoria de con ese programa y entonces para tratarlo sacar porque estaban inutilizando la máquina alguien escribió un programa que cada vez que encontraba una instancia del programa que que ocupaba memoria y no hacía nada lo empezaba a borrar no y eso eventualmente este se convirtió en un juego que lo jugaba la gente de laboratorios bell y lo jugaba a denis richie lo jugaba que en thompson los grandes los que hicieron unix y este y bueno les voy a este la el enlace a este a este asunto este está aquí core wars vayan pensando porque la semana que viene nos vamos a enfrascar el viernes de este viernes en ocho nos vamos a enfrascar en una batalla de core wars a ver de que a ver si cristian todavía mantiene el liderato el liderazgo de de este de de este asunto no entonces bueno para que ya vayan pensando en ese tema no entonces este para que vayan viendo este no se programa en un lenguaje de alto nivel se programa en un lenguaje de bajo nivel que es como un ensamblador no y es muy trivial pero hay que leer un poquito para entender cómo se hace no entonces vayan pensando usar un par de horas este el fin de semana para revisar cómo funciona esto no yo no lo he hecho así que yo también voy a tener que sentar a leer bueno miren voy a sacar algunas conclusiones de lo que hemos visto de la vida artificial porque en realidad hemos hecho un buen recorrido sobre los temas más importantes los los autómatas de wolfram los de los que inventó este conway que es el juego la vida o bien los autómatas de neumann lo este la hormiga de langton en fin todo lo que hemos visto no los los polimundos de llegar en fin y hemos visto que muchos científicos que se han metido a tratar de en este tema de la vida artificial han desarrollado nuevas ideas y algunos son interesantes en el aspecto de cómo se desarrolla esto en la vida real la vida artificial es una que le digo el nombre no me gusta pero es una interesante rama de la ciencia no porque se combina el cómputo para hacer simulaciones y la biología teórica acuérdense que también hay vida artificial con robots no y hay vida artificial con web o sea web vida artificial que es como húmeda que vendrían a ser ya con este con intercambios químicos no o sea con materiales químicos e intercambios no que eso creo que está fuera de el alcance de la mayoría no lo que les digo es no importa que se hayan hecho todos estos siglos nadie ha podido a la fecha hacer un ser vivo o sea combinando este elementos químicos y con electricidad o con lo sea no se ha logrado ser elemento o una vida no por más unicelular y demás no entonces sigue siendo un misterio la vida sigue siendo un misterio en muchos sentidos no pero gracias a la computadora yo creo que además es lo más socorrido y además lo más fácil es hacer sistemas de cómputo que permita poner a prueba estos conceptos no o sea finalmente finalmente la vida de las personas y y el mundo en general pues es una narrativa no o sea nosotros armamos una narrativa alrededor del mundo en el que vivimos no y decir y escuchamos al presidente lópez obrador decir cualquier cantidad de barbaridades que tiene su propia narrativa que tiene esa narrativa le hace creer que vive en un mundo ideal no cuando el país se cae a pedazos y donde hay más muertos que nunca puede de muertes dolosas pero bueno cada quien su sus cubas como dice un amigo mío y este pero de alguna manera son narrativas y esas narrativas son las que explican un poquito nuestra propia vida no o sea que somos que hacemos a dónde vamos etcétera no y entonces esas narrativas son las que sustituyen en cierta medida la complejidad de la vida no o sea no por ejemplo podemos hablar de la evolución darwin darwin darwiniana o podemos hablar de la auto organización como temas y conceptos que se pueden programar no y no tienen que ser programados específicamente como la naturaleza los los manipula sino que podemos hacer una abstracción y manipularlos nosotros con las herramientas que tenemos no yo creo que la parte más importante de la vida artificial y eso que quede bien claro es que en ciertos fenómenos con reglas simplonas salen características emergentes salen comportamientos complicados complejos que no son fáciles de comprender y que además no parecen tener una guía una directriz una una unidad supervisora nada parece que esas características emergentes se auto organizan y entonces se generan cosas complejas que no son fáciles de explicar y de hecho hasta donde yo entiendo nadie sabe a ciencia cierta de dónde salen estas características emergentes por qué emergen por qué no sigue siendo caótico el asunto no y este y de alguna manera estos resultados nos muestran que a lo mejor no necesitamos la explicación de un dios para saber por qué estamos en el mundo no y la idea de que dios nos hizo a su imagen y semejanza pues es muy si nos ponemos a pensar es muy primitiva porque no explica nada no porque entonces tenemos que explicar quién creó a dios y si nos preguntamos que y si no y si decimos que quién creó a dios es una pregunta que no tiene sentido como sagan decía bueno entonces vayamos un paso más adelante y no nos preguntemos sobre la existencia de dios simplemente estamos y ya no entonces queremos explicarlo pero a través de un dios pero cuando queremos explicar la existencia ese dios entonces decimos no eso no se pregunta entonces estamos en las mismas dimos un paso más allá en una narrativa precisamente que no sirve para nada no entonces el gran reto de la vida artificial este y en parte de la biología es tratar de explicar la vida porque ahí está la vida está presente en todos lados y posiblemente estos estudios en vida artificial permitan entender algunos temas sobre cómo se genera la vida cómo se autoorganiza cómo evoluciona y la relación entre ser apto y adaptado a las circunstancias del entorno que vendría a ser la evolución darwiniana no nosotros sabemos que la vida en la tierra está organizada en cuatro niveles que podrían ser los siguientes el nivel molecular el celular el del organismo y las poblaciones en todos los casos en todos estos casos los sistemas complejos se han adaptado y exhiben comportamientos que emergen de la interacción de un número de elementos que vienen de niveles más simples de nuevo está el comportamiento emerge un comportamiento complejo al interactuar con elementos que tienen niveles mucho más sencillos no por eso entender la vida requiere al final de cuentas de un conocimiento de estos niveles el celular el molecular el del organismo el de las poblaciones no y sabemos que la computadora aquí cobra un papel importante no cambia el paradigma porque ahora este lo que hacemos es explicarnos cosas o aplicar un modelo para tratar de explicar a través de matemáticas y ecuaciones en una herramienta que es la computadora que es una máquina que manipula a números no este saber lo que está pasando no y entonces lo que hacemos es resolver estas ecuaciones y vemos que tanto encajan en el modelo la computadora este nos permite ahora hacer modelos que antes eran imposibles de hacer si entonces ya no escribimos en realidad el código que resuelvan conjunto de ecuaciones ahora planteamos un modelo de reglas las cuales se ejecutan maravillosamente bien y además de manera absolutamente ciega sobre los elementos que queramos el resultado de estos cálculos no es obvio porque la mayoría de los casos es indecidible y en el fondo no tenemos una respuesta sin una interpretación de lo que parece estar pasando y de nuevo en términos de interpretaciones caemos otra vez en la misma problemática de decir bueno está bien estamos este interpretando un resultado pero quien dice que ese es el resultado o sea que esa interpretación es la correcta no les pongo un ejemplo no por ejemplo ustedes van al médico para porque se sienten enfermos y le dicen los síntomas al médico y el médico asume por los síntomas que tienen ustedes que no sé que tienen un problema de vesícula no como yo tuve no que un día me dolió la vesícula y dije bueno ya se me va a pasar comí mucha grasa quizás y a la semana tuve más dolor y pues tuve que ir al doctor y entonces me hizo un estudio un ultrasonido y me mandó a operar básicamente de eso se trata no pero este lo que lo que hace finalmente es tomar hacer este el comportamiento de mi vesícula al final de cuentas que porque tiene piedras o por lo que sea si genera una serie de síntomas los cuales en los médicos hace un diagnóstico y además tienen heurísticas dicen bueno la mayoría de la gente que tiene problemas de vesícula tiene este tipo de dolores tiene este tipo de síntomas y entonces puede llegar a una conclusión no entonces ese es el modelo que seguimos podría pasar que nosotros tuviésemos un dolor de vesícula y que no fuese la vesícula no que fuese otra cosa pero él podría estar este el enfermedad un poquito oculta por algún fenómeno y entonces podría el médico podría ser engañado pensando que tengo una cosa y tengo otra no en cualquiera de los casos y no basta con el modelo de que me duele esto tienes esta cosa no sino que además hay que hacer estudios para ver qué está pasando no no entonces eso es lo que básicamente este hacemos cuando tenemos un problema no tenemos dos maneras una es 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 extrapolar y decir bueno si pasa en el tiempo t en el tiempo t más n pasa también n veces multiplicado o bien si no podemos saber eso porque no hay una regla que decida eso este fácilmente tenemos que hacer la simulación paso a paso para llegar al valor que necesitamos no y eso es precisamente lo que hacemos cuando hay características que emergen de la nada no y crean una especie de auto organización y eso es lo que hace la existencia de la vida de acuerdo a john von neumann porque se producen esas características emergentes hay una inteligencia atrás de ellas hay inteligencia atrás y es la naturaleza este o es parte de la naturaleza misma en la que estamos inmersos los experimentos parecen mostrar que no hay ninguna inteligencia atrás no hay un plan preconcebido en el desarrollo de los organismos y las pruebas de ello parecen apoyarse seriamente en los diversos experimentos que se han hecho no particularmente los que hizo kaufman con su sistema génesis no entonces kaufman llega a la conclusión que a mí me parece la más fascinante todas es que de acuerdo a sus redes binarias este donde hay intercambio de genes que si yo no en algún momento se genera un mecanismo que se repite o sea genera secuencias de quién sabe dónde salen y kaufman termina diciendo no para mí este las conclusiones de todo esto es que la vida es inevitable no o sea al final del día estas reglas sencillas y demás generan la vida no y es inevitable entonces si es cierto lo que dice kaufman entonces preparémonos porque debería haber más vida en el universo la que hemos hemos buscado no hemos controlado nada pero en principio si kaufman tiene razón la vida es inevitable y entonces debería aparecer en miles de interés de fenómenos no y bueno quizás el problema de la vida como la conocemos es que sólo conocemos la vida basada en carbono pero quizás hay vida basada en otros elementos y como no la conocemos no sabemos ni cómo tratarla no bueno dawkins y allá por ejemplo que las reglas ciegas este llevan a comportamientos emergentes y eso le parece fascinante y crea estos biomorfismos que son una serie de rutinas que pintan rayitas y circulitos qué sé yo y de pronto de acuerdo a esas reglas ciegas generan algo así como pues dibujos que parecen insectos no y el dawkins richard dawkins dice que eso le parece inesperado le parece inesperado no y es que la ciencia tiene que luchar cotidianamente contra los prejuicios que muchas otras experiencias nos hace nos han hecho creer que pareciera que hay un plan perfectamente creado para los fenómenos naturales ya este dijo alguna vez que dios no juega los dados pero aunque él pensaba en términos de física bien podría desdeñarse su frase porque en este caso en la vida artificial parece que efectivamente dios parece estar jugando a los dados es decir pone estas reglas y las aplica no tira los dados y ve qué pasa no entonces este yo creo que einstein estaba equivocado en esa en esa idea desde luego que él hablaba en las leyes de la física no pero en su perspectiva y en sus años no no había ni siquiera la posibilidad de pensar estos comportamientos emergentes ni siquiera estaban estudiados no estaban apenas empezando a saber no bueno en la vida artificial hemos hemos de implementar modelos no o sea ponemos bichos en la pantalla y hacemos que pasen miles de generaciones a ver qué pasa no y no debemos dejar no dejé no debemos pasar por alto este tema a la naturaleza le tomó mil millones de años más o menos para que se formaran las primeras células sin embargo se necesitaron otras tres mil millones de años para que estas células se convirtieran en organismos multicelulares hay muchas interrogantes sobre cómo ocurrió esto y evidentemente son todas especulaciones y son especulaciones educadas es decir de gente que estudiaron y dice bueno por aquí debe ser este la solución del problema es como como un detective que ve como una escena del crimen y entonces saca conclusiones de cómo fue liquidada alguna persona no y así saber no no hay que estar ahí para de repente saber cómo pues mataron a alguien no o sea en la escena del crimen muestra deja rastros de eso no bueno gracias a la computadora podemos ahora simular miles y miles de generaciones muy rápidamente y ver qué pudo haber ocurrido la vida de los seres humanos es un paréntesis en la evolución y por ello no nos queda más remedio que hacer estos supuestos porque no podemos analizar los cambios y mutaciones si no los hacemos rápidamente no porque no se dan rápidamente no les digo un un cambio genético para que sea obvio puede pasar cientos de años o miles de años no y yo creo que la vida artificial quizás tenga que combinar sus experiencias con la teoría del caos la teoría del caos es la que habla de estos atractores extraños como en el caso de la hormiga de langton que genera una como escalera que quién sabe dónde sale y y temas y genera eso se llaman atractores en la teoría del caos y son son sistemas cíclicos que yo creo merecen mayor estudio y mayor profundidad realmente el comportamiento de la hormiga de langton es increíble y no requiere además una serie de reglas sofisticadas nuestra experiencia nos habría hecho creer en ese que este experimento de la hormiga de langton estaría caminando asadosamente por siempre pero eso ocurre hasta la generación 10.000 aproximadamente de pronto se crea esta carretera que es un highway como le llaman en el original en inglés que aparentemente es inexplicable porque nos habla de una propiedad emergente no hay más elementos por ejemplo podemos hablar de la reproducción como parte fundamental de las simulaciones y la evolución adaptación al entorno y la lucha por sobrevivir esto plantea una serie de interrogantes por ejemplo porque los individuos en muchas de las simulaciones solamente logran llegar a un máximo local porque no buscan un nuevo máximo porque se quedan estancados y se vuelven estacionarios este problema se plantea fundamentalmente en la inteligencia artificial y es el llamado algoritmo del hill climbing o el de el de ascenso de una colina de una colina a una colina es un proceso de optimización por ejemplo si yo subo una montaña o subo una colina y llego a una meseta ese es digamos un máximo pero es un máximo local no es el máximo de los máximos no que es el supremo entonces tenemos que buscar este quizás un mejor máximo no o ascender al siguiente como subir seguir subiendo en la colina no pero muchos individuos en las simulaciones se quedan en los máximos locales y nos siguen no el algoritmo este que se llama muchas veces a sí mismo para hacer el procedimiento de optimización se detiene cuando ocurre una condición que decide el final no se inicia casi siempre con una solución arbitraria que bien puede ser muy mala pero entonces se elabora sobre la misma se retroalimenta para ya una solución mejor la cual varía variando algunos parámetros las valora de forma incremental y entonces empieza a llegarse a un máximo por lo menos local no ahora bien cualquier modelo de la vida artificial que involucre la evolución tendrá que explicar por qué en los sistemas biológicos los individuos cada vez son más aptos es decir buscan nuevos máximos aunque sean locales y no parecen detenerse en esta búsqueda que se antoja incesante que no acaba no entonces cualquier modelo de la vida artificial tendría que explicar la evolución de esa manera no pero más allá de todo esto que estamos haciendo hay una crítica que hay que contemplar no y es que los investigadores los investigadores de este tema hacen simulaciones analizan y observan lo que ocurre con los organismos entre comillas que han definido sus programas cuando emerge una nueva característica inesperada entonces buscan describirla y de algún modo explicarla pero yo diría que este terreno es bastante pantanoso y este lo he dicho varias veces no por ejemplo imaginemos que estamos observando a una comunidad real de hormigas y de pronto un conjunto de ellas toma una decisión curiosa digamos alejarse del nido donde viven como observadores e investigadores de este fenómeno intentaremos elaborar alguna hipótesis por la cual las hormigas han tomado este camino que tan certera será nuestra idea de lo que está pasando es difícil saberlo porque las hormigas no nos explican lo que nos obligaría en este caso a plantear algún experimento que busque demostrar nuestra hipótesis original por esto en ocasiones lo lo pasan por alto los investigadores esto lo pasan por alto los investigadores de la vida artificial hacen como kaufman que de pronto observa el comportamiento cíclico en su modelo de las redes binarias y a partir de eso decide que estamos ante una propiedad emergente eso por decir lo menos es criticable no quizás tiene razón kaufman a mí me sorprende la conclusión a la que llega pero podría ser o podría estar equivocado yo creo que está en lo correcto kaufman es un tipo muy capaz y probablemente tiene razón pero hay que confirmar eso no bueno pues de nuevo la realidad es que estamos en el terreno de las especulaciones no parece posible tener control de todas las variables y como en el caso de las poblaciones asumimos hipótesis que afectan globalmente a toda la población y no a cada individuo por sí mismo esto puede ser sin duda el tema que debiese discutirse más a fondo por otra parte no debemos olvidar los conceptos fundamentales la reproducción y la recursión como un mecanismo para que las siguientes generaciones tengan una réplica de la carga genética de alguna manera la naturaleza ha encontrado el mecanismo recursivo como el más eficiente para copiar información de padres a hijos desde luego que en esto también tenemos que hablar de la recombinación de genes la reproducción sexual la cual como ya hemos visto para ser mucho más apta que la reproducción asexual no es decir la reproducción sexual es cuando se combinan los genes y parecer que los que si un ser no se recombina en sus genes pero pero puede producir otros otros seres si este la la capacidad de esos mismos está mucho más limitada no entonces por eso en este en este en la vida artificial hay que tomar en cuenta la recursión sí que la se conoce desde el cómputo no la recursión es llamarse a sí mismo hasta que ocurre cierta condición no este es por ejemplo hay una canción hay un poema en realidad de hertrude stein que lo hizo canción mecano que decía una rosa es una rosa es una rosa es una rosa etcétera no es una tontería pero el 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 poema de hertrude stein pero habla de que esta recusión infinita de que una rosa es una rosa es una rosa es una rosa pero nunca termina no entonces hay que este obviamente en el mundo real los mecanismos tienen que terminar por falta de energía por falta de material por falta de algo sí pero lo que queda claro es que la recursión es el es un mecanismo sorprendentemente eficiente a pesar de que en cómputo se requiere de más recursos que cuando usamos su iteración simple y porque la naturaleza usa recursión no sabemos es una pregunta que no nadie ha contestado no porque la naturaleza ha decidido crear seres a partir de sí mismo y no con un procedimiento de iteración simple sino como con la recursión no bueno este pero hay que decir que muchas simulaciones van más allá por ejemplo de mover bichos u hormigas en un medio ambiente no por ejemplo los investigadores de la ucla que trabajan con hormigas virtuales no y lo que tienen realidad es que cada hormiga es un programa que hace algo y además puede modificar su actuación en la medida que sus genes se recombinan a través de reglas ciegas y usar redes neuronales como hace larry jagger permite que los individuos de las poblaciones usen un esquema de extrapolación para que en esencia lo que puede hacerse con esa que es lo que se puede hacer con la tecnología de red neuronales si ustedes hablan de redes neuronales artificiales que están muy de modas de moda normalmente hoy en día lo que tenemos es es un esquema de extrapolación dejen les platico una vez estuve en el en el este en el edificio de pemex se llama hay un edificio enorme de pemex el instituto mexicano el petróleo creo que se llama y alguien me prestó un programa para la pc de hace unos años que hacía redes neuronales y un ejemplo que ponía era con los números del melate y entonces dije no con los números de la lotería y entonces este dije ah pues le voy a poner hay un archivo histórico de los números del melate y dije le voy a poner esa información a la red neuronal a ver que me diga cuáles son los números que al extrapolar son los más probables y lo puse y empezó el sistema trabajar y no pasaba nada y lo dejé unas horas y me fui a dormir y dejé la máquina prendida y cuando regresé me encontré con con que no había terminado y entonces me puse a leer el manual y en el manual decía si no hay una tendencia si es un procedimiento al azar no vamos a encontrar tendencias entonces vamos a dar vueltas inútilmente y entonces por lo menos descubrí que el melate por lo menos en términos reales no hay trampa no o sea es al azar realmente no entonces las redes neuronales lo que hacen es extrapolar datos no y este y esto parece ser que Larry Jagger con sus polimundos es una de las cosas más interesantes que se pueden hacer no y bueno quedaría la pregunta si estos experimentos son que son realmente simulaciones generan vida artificial generan y generan algo que podamos llamar vida en mi opinión esas simulaciones son en alguna medida la vida artificial y los virus computacionales demuestran que en el entorno de los computadores en las máquinas estos programas generan comportamientos que pueden no gustarnos pero que evidentemente enferman a las computadoras y de alguna manera eso es vida o no se los dejo de tarea no como sea el viaje que hemos hecho a través de todo esto ha sido verdaderamente increíble porque hemos visto lo más importante en términos de divulgación básicamente de para que se enteren y si quieren trabajar sobre eso pues hay mucho material para hacerlo y y llega a la conclusión que estamos empezando a entender de qué se trata la vida todo a través de estos experimentos virtuales en donde la computadora es como un nuevo microscopio que usan los biólogos no y para tratar de entender este fenómeno que trivial no es que no está resuelto que además no podemos crear vida en fin ahí está el tema no entonces bueno con esto básicamente esas serán las conclusiones del curso no que hemos este que hemos hecho vamos a ver un par de cositas más ya no voy a dejar más tareas y este y la semana que viene el viernes voy a ver un poquito de la guerra de núcleos y vamos a ver un par de ejemplos probablemente y para la semana que viene nuestro campeón que es cristian vamos a ver si renueva este si renueva votos y nos vuelve a ganar a todos no pero este pero que no la va a tener fácil yo me encargo de que eso no ocurra edgar espero que tú también te encargues porque la vez pasada si nos ganaron gachos y alan alan luis vergel a ver si le entras al reto no bueno en fin dudas preguntas todo bien haré mi luchita sí por favor si hay que decirle a lautaro también que se pongan las pilas y este si ya porque si no va a estar insufrible cristian y no podemos permitirlo no entonces este hay que ponerlo en su lugar no otra taza no esta vez no va a haber taza esta vez vamos a ver si damos alguna otra cosa ok este vale bueno quizás haya una taza vamos a ver si te llevas las dos tazas vamos a hacerlo así sale cristian vamos vamos a vamos a hacer lo propio a ver si te llevas una segunda taza vamos a ver yo me encargo de que eso no ocurra bueno este ok entonces quedamos en eso pónganse vean ahí el enlace que puse de core wars punto ok me parece y revisen un poquito y ahí están el software y demás yo me voy a aplicar también a revisar eso y nos vemos el miércoles el viernes por acá vale bueno números maravillosos las últimas tareas son números maravillosos y el código de core wars no el código core wars es no es tarea es para que pasemos un rato a ver quién es quién no ese ya no estaría pues números maravillosos y estaría vale bueno nos vemos entonces el viernes por acá